Encuentro que organiza el CEICH en colaboración con la Facultad de Ciencias. Agradecemos la participación de la Facultad de Ciencias en esto. Y bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy, donde tendremos a tres expositores. Serán Lev Hardón, el doctor Lev Hardón, el doctor Agustín López Munguía y el doctor Adolfo Olea Franco. Vamos a iniciar con la exposición de Lev Hardón. Lev estudió en la Facultad de Ciencias. Se describe a sí mismo casi de manera literaria como jardinero, así como Einstein decía que él era fontanero. Me recuerda esta idea, me parece una forma humilde de presentarse y novedosa. Y bueno, Lev pertenece al CEICH, al Grupo de Investigación de Ciencia y Tecnología. Es autor de diversos artículos científicos y realizó una estancia en la Universidad Estatal de Ohio, entre otras muchas cosas que agrega en su currículum. Pero no me gustan los preámbulos grandes. Creo que sin mayor preámbulo que este, le daré la palabra al doctor Hardón. Yo voy a señalar acá, aunque ahí se reproduce. Y esto debe funcionar así, sí funciona muy bien. Entonces, le agradezco a Julio y a la Facultad y a todos los que han participado para que este evento se pueda hacer. Entonces, voy a hablar de este tema, de los cultivos transgénicos y el mundo agroindustrial. En un tema, en un subtema en particular, que es el de la diversidad genética. No voy a hablar de otros aspectos de la diversidad. Lo aviso para que no haya, digamos, malentendido. Estoy consciente de la limitación de lo que hablaré por la falta de tiempo. Siempre es difícil hablar como el último día, porque además ya todos estamos muy cansados. Ha sido un evento largo, con sesiones muy largas. Y es difícil porque se van acumulando cosas que uno quiere mencionar. Y entonces, esto yo no voy a mencionarlo originalmente, pero considero que es importante porque estas gráficas han estado apareciendo una y otra vez. Es un tema de la evidencia correlativa entre la cantidad de glifosato aplicado al maíz y a la soya, contra el incremento en la incidencia de autismo. Y quiero señalar mi desacuerdo con la forma en la que se ha estado insistiendo en este punto, presentando esto como evidencia de causalidad. La evidencia correlativa, y eso se sabe bien en ciencia, no es suficiente para establecer causalidad. La correlación entre la venta de comida orgánica y el incremento en el autismo, o la diagnosis de autismo en Estados Unidos, es de hecho mejor que la que se presentó respecto al glifosato. Y eso de ninguna manera prueba causalidad entre una cosa y la otra. Porque además el problema de hablar de la diagnosis del autismo, es que se está cometiendo un error de aglomeración abusiva, porque habría que discutir qué subyace a la diagnosis de autismo. Y se está reificando en el momento en el que se colocan aquí abajo una serie de cosas que tienen que ver con cómo se aplica el glifosato, sin distinguir las diferencias que puede haber en la cadena del glifosato entre la soya y el maíz. Digo esto porque considero que el pensamiento crítico no puede consistir en elevar la correlación a causalidad. Además, causalidad no siempre viene elaboradas. El artículo original no realiza una cosa elemental, una corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples, porque pone a prueba la misma hipótesis muchas veces. Es un artículo debatible, por lo menos. Entonces, dos cosas altamente correlacionadas pueden estarlo y ser simplemente resultado de que tienen una causa común y no ser la causa de la otra. Entonces, para entender el problema de los transgénicos, yo pienso que es necesario definir el sistema complejo del que forman parte y reconstruir su genealogía. Sobre el problema de la evidencia correlativa, recomiendo al público la lectura de este capítulo del biólogo dialéctico, de Richard Levins y Richard Lewontin, en torno al análisis de varianza y el análisis de causas. Hecho se deslige, por eso era lo que era mi plática, y como sé que luego hay prisa, hay gente que le urge plasmar su resentimiento en el Facebook o en el Twitter, o gente que puede estar cansada, voy a dar un resumen en tres diapositivas para que después se puedan ir a tuitear o a Facebook o a lo que toque. Es lo que voy a decir, ya si alguien se pierde en el camino, eso es todo lo que voy a decir hoy. Lo primero es una cita de Haldane. También se podría pensar que es una buena política agrícola desechar todas las variedades, a excepción de las que rinden los mejores resultados, en uno o una serie de ambientes bien elegidos, y de algunas más, necesarias para criar nuevos tipos de híbridos. Esta visión está basada en el supuesto falso, de que el ambiente no va a cambiar de manera importante en el futuro. Lo segundo es una cita de Carlos Marx. La agricultura no encuentra más las condiciones naturales de su propia producción dentro de sí misma, surgidas naturalmente, espontáneas, a la mano, sino que estas condiciones existen como una industria separada de ella, y con esta separación el complejo sistema de interconexiones en el que esta industria existe es traída a la esfera de las condiciones de la producción agrícola, en los Grundrisse. Y por último, Melinda Cooper, más recientemente, nos señala que el neoliberalismo y la industria biotecnológica comparten la ambición común de superar los límites económicos y ecológicos al crecimiento asociados al fin de la producción. Superar los límites mediante la reinventación especulativa del futuro. Y nos habla de esta promesa que tuvo la biotecnología, o la industria biotecnológica, para ser más precisos, en los años 90. Esa es la plática. Bueno, entonces ahora la versión detallada de lo mismo sería esto. Primero tenemos que señalar que estamos ante un falso debate. Es decir, no se puede discutir el problema de cultivos transgénicos fuera del modelo de agricultura industrial del cual surgieron y con el cual comparten un supuesto falso. Ese supuesto falso consiste en suponer que el problema del hambre en el mundo tiene que ver con la escasez de alimentos. Hoy en día, de acuerdo a diversas fuentes de la falso, se producen más alimentos per cápita de los que se han producido jamás en la historia de la humanidad y el hambre sigue ahí. El modelo agroindustrial entonces no puede comprenderse si no es como parte del proceso de acumulación de capital. Y por eso he estructurado esta plática en estos cuatro puntos, de los cuales hablaré más sobre todo del primero, los primeros tres y del cuarto, en los meses de tiempo. Entonces, más o menos la estructura para que no se pierdan. Ahí está. Entonces, bueno, lo primero que sabemos es que las variedades locales de los cultivos que consumimos cotidianamente todavía no surgieron de la nada, surgieron de un proceso evolutivo en diferentes lugares del mundo, localizadas geográficamente en los trabajos pioneros de Babilob. Y esta es una ruta de investigación que ha seguido hasta nuestros días y nos ha permitido reconocer eventos de surgimiento independientes para la agricultura en el mundo. Producto de esta evolución diferencial en lugares distintos, los cultivos que se distribuyen en distintas partes no eran al principio los mismos. Sabemos que como todo proceso evolutivo, el proceso de domesticación implicó, desde el punto de vista estrictamente genético, no voy a hablar de otros niveles de variación hoy de manera importante, insisto, significó una reducción de la posa genética ancestral, de la posa genética que estaba presente en estado silvestre, solamente una parte de esta es incorporada hacia los cultivos, hacia las plantas domesticadas, aunque hay la posibilidad de que el flujo génico reincorpore cada tanto parte de esta posa hacia la posa domesticada. Y que en ese mismo contexto, hay otra parte muy importante que es la selección natural, en este caso, y siempre en compañía de la selección artificial, en la cual se favorecen ciertas variantes alélicas, en las cuales aquí ustedes ven, hay una variante, y esto marca una disminución en la posa genética, asociada ya no a un proceso que es estocástico, sino a un proceso dirigido por selección natural y selección artificial, que hace que los cultivos sean diferentes de los ancestros silvestres. Este es el modelo básico, la mutación, pensamos, juega en principio un papel, pero es un papel que ocurre a otra escala, porque las mutaciones tienen que estar sucediendo a lo largo de mucho tiempo, tardan mucho en suceder. Entonces, una vez que tenemos el cultivo domesticado, a menos que induzcamos la existencia de mutaciones por algún método, tenemos que esperar demasiado tiempo, en el orden de cientos de miles de años, para que estas sucedan en los lugares adecuados. Entonces, dependemos en gran medida de esta variación. Lo que permite el proceso evolutivo que lleva la domesticación, es justamente la presencia de variación, y ese es el tema central de lo que voy a estar hablando. En los procesos de domesticación, se ha hablado, en términos muy generales, de un modelo en el cual los parientes silvestres conservan gran cantidad de variación a lo largo de todo el genoma. Las variedades locales, mal llamadas, a veces, land races o razas, un concepto que debería estar en desuso en biología, las variedades locales de los cultivos conservan variación, pero han pasado por procesos de criba, por procesos en los cuales se han favorecido ciertos alelos en ciertas regiones, y las líneas endógamas contemporáneas, pues, lo que generan es una pérdida mayor de variación. Esto ha sido corroborado en estudios genómicos recientes, en el caso del maíz, el 83% de la variación de los parientes silvestres en variantes locales, incluso en un trabajo que tuvo un muestreo, por lo menos, discutible. Y se ha observado un importante proceso de selección natural asociado al proceso de domesticación inicial por parte de las comunidades campesinas que domesticaron el maíz. Como mencionaba, diferentes cultivos están distribuidos en distintas partes del mundo, y tienen que ver con que los parientes del silvestre del maíz, antes de que fuese domesticado, no se distribuían por todo el mundo, se distribuían en una región específica, y acumulaban el grueso de su variación fenotípica a nivel de taxa y a nivel de genes específica. Lo mismo puede decirse para otras especies, como la quinoa, como la papa, como el caso del arroz, que se fue domesticado dos veces. Entonces, cada uno de estos cultivos tiene sus parientes silvestres distribuidos en una región específica, e históricamente fueron domesticados en primera instancia en esas grandes regiones. Pensar que esto se puede ubicar en fecha, lugar, hora y demás, pues es más o menos no comprender este proceso evolutivo. Lo menciono porque a veces hay esta intención en la parte, digamos, de regulación, que se estuvo discutiendo ayer a nivel de políticas así llamadas públicas. El proceso de domesticación en términos generales tiene una serie de etapas que han sido caracterizadas de manera más o menos gruesa, las fronteras no son completamente definidas, salvo en este último caso, en el cual se pasa de un pariente silvestre, un par de mutaciones puntuales ocasionan que el maíz se convierta en maíz, luego hay selección artificial que va generando diferentes adecuados no sólo a diferentes ambientes, sino también a diferentes usos, maíces palomeros, a otro tipo de maíces que se pueden ocupar para hacer atoles, tortillas y demás. Esto lleva a la formación de las llamadas variedades locales y obviamente no debemos perder de vista que en los centros de origen y diversidad de la agricultura, lo que ocurre es que está habiendo un intercambio constante de material genético entre poblaciones silvestres y poblaciones cultivadas, es un hecho bastante conocido y posteriormente lo que la agronomía a veces llama crianza deliberada, esta crianza también era deliberada, pero como no hay un aparato científico técnico, a veces nos cuesta trabajo reconocer que había una intencionalidad aquí, nosotros pensamos que esto es deliberado, pero bueno, esta formación de líneas endoga más modernas, pues es un proceso que ya tiene que ver con el aparato tecnocientífico y por eso la frontera aquí es un poquito más clara. El hecho es que hay una diversificación como correlato del proceso de domesticación en el cual se pasa de cosas que son más o menos homogéneas en diferentes poblaciones a una diversidad aquí representada por un subconjunto de los tipos de maíz que hay en México, bastante pequeño, en el cual a nivel del fenotipo se ve que hay mucha variación. Entonces, una pregunta que puede surgir es si tenemos una serie de factores en contra o puede ser el hecho de que hay selección natural y muy fuerte que la cantidad de variación genética que tomamos de la naturaleza es más chiquita y demás, una pregunta importante puede ser ¿qué mantiene la variación dentro de los cultivos en sus centros de origen y diversidad? Aquí está el caso del Chile que es un cultivo que he estado estudiando en los últimos años en el cual México tiene una gran cantidad de variedades y de tipos concentrados sobre todo en esta parte del sur centro del país, en el occidente, en el oriente del país como la península de Yucatán y entonces nos dimos a la tarea de trabajar el Chile en una región específica que es Oaxaca a lo largo de dos transectos la tesis de licenciatura de un estudiante que se llama Ana Laura Pérez Martínez colectamos todos los tipos de Chile que encontramos a lo largo de la costa y luego en un transecto norte-sur en un estudio que empezó cuando estaba haciendo yo el postdoctorado y Ana Laura amplificó los y de microsatélites para analizar la variación genética dentro de ellos es interesante de Oaxaca que presenta gradientes de domesticación tenemos chiles silvestres del docel en las selvas caducifolias chiles arbences que crecen espontáneamente en milpas y traspatios y chiles propiamente cultivados que son sujetos a selección de diverso tipo y el resultado más interesante que quiero compartirles hoy de este trabajo que hizo Ana Laura es este cuando hacemos una cosa que se llama análisis de varianza molecular para tratar de entender entre qué unidades está presente el mayor grado de variación el grueso de la variación lo encontramos dentro de las poblaciones de chiles dentro de los subtipos de chiles es decir lo que podríamos denominar este que es un chile tusta o este que es un chile de agua no existe como una esencia sino que existe como un conjunto de variación en el cual esto se explica a nivel del fenotipo de la forma del fruto de cómo crece la planta pero también a nivel de los tipos de los tipos genéticos que podemos encontrar dentro de ellos y eso tiene que ver con que contra lo que piensa el pensamiento el planteamiento tipológico en la naturaleza lo que existen son poblaciones variantes que están cambiando y es una afirmación de Mayer hace algunos años otro dato relevante es ubicar que salvo algunos esto es un análisis discriminante de componentes principales de APC y lo que hace es agrupar la variación genética y ubicar clústeres relativamente iguales y entonces un chile que es el chile tusta parece diferenciarse pero fuera de eso todos los chiles domésticos comparten una gran cantidad de variación genética al menos en marcadores neutrales y solamente se pueden distinguir las formas semisilvestres como este que se llama mirasol este que es un piquín arvense que es indistinguible de los silvestres se lo pone un poquito más grande y los silvestres que son chiles muy pequeñitos y que todos tienen este rasgo asociado muy claro que es una gran cantidad de semillas y están nada más en el centro del fútbol y maduran hacia rojo son dispersados por pajaritos como se comportan los chiles en la naturaleza otro rasgo interesante que ella encontró es que hay aparentemente un grupo genético que tiene que ver con las tierras altas y otro grupo genético que tiene que ver con las tierras bajas pero dentro de ese grupo genético los tipos los ideotipos que reconoce el campesino el chile tusta el costeño rojo el chile guiñadani que le llaman en zapoteco el chile de agua el chile taviche no tienen a nivel de los microsatélites por lo menos una identidad genética específica entonces la pregunta que nos podría surgir es que es lo que está haciendo que el chile de agua se conserve como chile de agua o el taviche como chile taviche aquí están representadas las formas lo único que quería poner aquí era que tienen formas distintas aquí se expresa de manera más clara aquí está el chile de agua el chile costeño el chile yucateco el chile dulce y esto tiene que ver con el trabajo que hacen los campesinos todos los días al estar seleccionando constantemente manteniendo las presiones de selección dentro de sus parcelas ubicando cuáles de las características morfológicas de sabor y demás se adecuan mejor a lo que ellos están esperando entonces estos cultivos continúan evolucionando en primera instancia dentro de ellos a varios niveles en este caso estudiamos un pedacito de la variación genética que es la variación genética neutral habría otros niveles de variación fenotípica epigenética y demás de los cuales no voy a hablar hoy y esto ocurre porque existen sujetos sociales que hacen posible el cambio y entonces la pregunta es cuál es el control o cuál es el sentido que está tomando la dirección de cambio hoy en día con diferentes tecnologías y entonces tenemos que entrar a discutir no del principio el problema de la transgénica sino antes el problema agroindustrial el problema de la variación genética y en ese contexto a los híbridos y a los transgénicos entonces la llamada revolución verde que en más de un sentido se puede considerar una especie de involución verde se basó en la transferencia de tecnología fundamentalmente de los centros productores de bienes de capital científico de los países europeos y de Estados Unidos transferencia tecnológica hacia los países del llamado tercer mundo con las semillas híbridas como punta de lanza una política que apostó a la sustitución efectiva de las autoridades locales por tipos híbridos producidos en diferentes centros de investigación un incremento en el monocultivo y una mecanización importante de la agricultura que la hizo dependiente de los combustibles fósiles lo cual significó el reemplazo de trabajo vivo por trabajo muerto un esquema clásico de capitalización e implicó un incremento de la cantidad de energía que se aplicaba por unidad de área de una cierta cantidad de energía que aplicaban los seres humanos y la atracción animal se aplica hoy en día en los centros donde está altamente mecanizado la agricultura muchísima más energía por unidad de área a través de combustibles fósiles y de fertilizantes un incremento en el uso de fertilizantes herbicidas y pesticidas y subrayo fertilizantes hoy porque en los días pasados de este evento se ha estado hablando de una promesa a mi parecer no bien sustentable de que los cultivos transgénicos reducirían presuntamente el uso de herbicidas y de pesticidas es bastante discutible eso pero nadie se ha atrevido todavía a afirmar que de verdad van a reducir el uso de fertilizantes y el problema es que los fertilizantes que provienen de la reacción Haber-Bosch que permite que se fije nitrógeno inorgánico en formas orgánicas biológicamente asimilables está extrayendo millones de toneladas anuales de nitrógeno de la atmósfera y está rompiendo efectivamente ese ciclo biogeoquímico quizá más cerca de un punto de no retorno para el mantenimiento de la vida en el planeta o de la vida como la conocemos en el planeta quizá estamos más cerca del punto de no retorno ahí que en la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera lo cual pues es bastante grave entonces si seguimos dependiendo de esto porque se va una gran parte a los óxidos de nitrógeno que aspiramos aquí todos los días otra parte se va a formas reactivas de nitrógeno al agua pues entonces estamos en un problema grave la promesa fue el incremento en la productividad es decir la capitalización del campo como solución al hambre en el mundo y como resultado o correlato de esto a lo que asistimos es una pérdida de diversidad es decir muchos de los cultivos muchos de los cultivos que teníamos hace 100 o 50 años desaparecieron del mercado hoy en día tenemos un número bastante reducido de variedades entre cada uno de los cultivos 40 tipos principales de calabaza respecto a 340 que había en el mercado hace 100 años el jitomate 79 respecto a 408 y bueno esto es un hecho bastante conocido tan conocido que esto es lo que plantea la FAO la noción de que aproximadamente tres cuartas partes de la diversidad genética ha sido perdida en los últimos 100 años conforme se han ido abandonando variedades locales en distintas partes del mundo y una dependencia muy importante respecto a un número muy reducido de plantas y animales 12 plantas 5 especies animales proveen el 75% del aporte calórico que consumimos todos los días entonces la pérdida de agrobiodiversidad puede ubicar diferentes tenemos por un lado la extinción y sustitución de variedades locales que afecta a muchos cultivos un incremento en la dominancia en la variedad ecológica es decir persisten muchas variedades locales pero estas variedades locales se siembran cada vez en unidades más pequeñas y representan respecto al total de la producción una fracción pequeña lo cual en el sentido de Whitaker es exactamente dominancia ecológica y erosión genética que tiene que ver con la pérdida de diversidad genética entonces un artículo reciente del PNAS ubica como hay una gran cantidad de cultivos entre el sorgo la mandioca el mijo los frijoles de manera importante en México aparecen por acá los dátiles y demás que han reducido su participación en la dieta global es decir se consumen hoy en día menos de estos cultivos de los que se consumía hace 50 años y estos otros cultivos han incrementado su participación en la dieta mundial incluyendo la soya el aceite de palma el aceite de girasol el trigo el maíz esto se ha traducido en una homogeneización en la dieta es decir la homogeneidad en la dieta a lo largo de los últimos 50 años ha tendido a incrementarse en todos sus componentes en términos de y cuando analizamos la variación cuando analizamos estos investigadores los componentes principales o un análogo de los componentes principales en cuál era la composición de la dieta de la humanidad vieron que esta base se ha ido estrechando este es el círculo más pequeño y curiosamente las dietas han tendido a asemejarse cada vez más a la dieta de los Estados Unidos esto se ha traducido en una disminución en la diversidad beta es decir menor heterogeneidad en la dieta entre países un aparente incremento en la diversidad alfa aquí se nos fueron los caracteres griegos porque aparentemente hay nuevos alimentos disponibles localmente pero una disminución real en la diversidad gamma es decir la diversidad total de la dieta de la humanidad ha tendido a disminuir en el caso del maíz se ha demostrado que hay una disminución en la cantidad de variedades presentes en parcelas de pequeña escala en los últimos años y estos estudios no están todavía contemplando el hecho de que el incremento de la frecuencia de ciertas variedades como las más predominantes tiene un efecto que no es lineal en términos de lo que se conoce como número efectivo de especies que es una cosa que se llaman números de giles no me detengo mucho pero básicamente pasar de cultivar la variedad más abundante en una proporción del 20% a una proporción del 60% significa una reducción efectiva en el número efectivo de especies que está presente en una parcela lo cual quiere decir que hay un efecto fuerte sobre la diversidad que a lo mejor no está cabalmente representado en este estudio de Dyer y López donde hace unos años y tenemos un nivel adicional de problema que tiene que ver con cómo se construye un híbrido ¿qué es un híbrido? ¿qué son las semillas híbridas? que sean perdón está hecho por una serie de pasos tiene que ver con la autofertilización del maíz durante un cierto número de generaciones dos la cruza de estas líneas en híbridos para seleccionar la cruza que da el híbrido con mejor resultado comporta mejor y después producir y vender la semilla del híbrido de hecho un híbrido es la cruza entre dos líneas en dogamas ¿qué quiere decir eso? que para conformar un híbrido a inicios del siglo del siglo XX en los años 1920 1930 Eduardist y Schull establecieron este método que es más o menos la base de lo que se hace hasta hoy se conforman líneas altamente en dogamas lo cual es muy complicado porque el maíz es una especie de polinización abierta donde la mayor parte de las semillas en un campo de cultivo normal provienen de terocruza no hay autofertilización pero se forza la autofertilización en líneas en dogamas a lo largo de muchas generaciones una vez que se habla de que se han estabilizado lo cual es un despropósito desde el punto de vista biológico se establece una cruza entre dos líneas en dogamas y se obtiene un híbrido vigoroso y estable pero cualquier imagen del libro de texto esto es una imagen de un libro de texto de genética de poblaciones sabe que la autofertilización lo que va a generar es que estas líneas sean altamente homócidas a lo largo de todo su genoma la consanguinidad en dogamia tiene la peculiaridad como evolutiva de que actúa de manera homogénea todo lo largo del genoma genera efectos diferenciales como si lo haría la selección natural y lo hace porque fundamentalmente lo que está haciendo es inhibir el resultado básico de la recombinación no se pueden formar dobles heterócigos en las cromátidas de estos maíces porque básicamente el maíz está volviendo homócigo para la mayor parte de sus losis y una vez que tenemos dos líneas que son completamente homócidas para todos sus losis en el cual además pues el proceso pues es bastante tortuoso se van descartando muchas líneas a lo largo del proceso entonces hay una reducción en lo que se llama tamaño efectivo entre el inicio de la formación de los híbridos y el final de la formación de los híbridos genera un híbrido que es vigoroso y estable que es lo que añora el convenio este de la UPOP que fue correctamente criticado el día de ayer pero que lo que subyace a esto es en realidad una población genéticamente homogénea en un proceso que ha sido pues muy complicado muy largo de llevarse a cabo lo que tenemos es con una cosa que es un híbrido que en primera instancia es vigoroso y estable pero que si lo sembramos repetidamente en un campo de cultivo producto del inverso de esta imagen va a haber segregación mendeliana y se van a formar de nueva cuenta diferentes líneas homócigas en el campo de cultivo y va a haber lo que se conoce como pérdida del vigor híbrido esto sorprendentemente no ha sido suficientemente estudiado un artículo reciente por este autor Fu en Teorética de la Anaplaya Genetics intenta generar para diferentes esquemas de fitomejoramiento que es lo que le va a pasar a una medida clásica quizá no la mejor pero si la que más queremos en genética de poblaciones siempre nuestra amiga la heterocigosis que le va a pasar a la heterocigosis bajo diferentes esquemas de formación de híbridos de fitomejoramiento y la tendencia es muy clara en todos los casos lo que hay es una disminución en los niveles de variación en este modelo teórico que establece él y lo que él dice al final de las conclusiones es sorprendentemente esto ha sido muy poco estudiado a escala empírica y debería estudiarse más entonces la producción de híbridos reduce de manera efectiva la variación genética presente en los cultivos y esto es particularmente claro en especies de plantas ya no quise atiborrarlos hay una revisión reciente que corrobora esta aseveración y esto tiene que ver con que la endogamia y un bajo tamaño efectivo poblacional hace que los bloques de ligamiento en una línea endógama tiendan a hacerse más grandes aquí lo que tenemos son bloques sin recombinación que están pintados cada bloque con un color diferente mientras que en una línea digamos más parecida a lo que ocurre en un campo de cultivo tradicional los bloques de ligamiento son mucho más chiquitos esto debería hablarnos también por ahí de lo que podemos esperar que le va a pasar a un transgén si se introduce aquí va a tender a desplazarse a lo largo de todo el genoma con mucha más facilidad una vez que entra en contacto con variedades locales y esto es alarmante para un centro de origen pero bueno algunos dirán que detrás de eso lo que hay es ideología pues no, yo creo que es ahí un tema científico pero bueno el punto es que una línea que tiene bloques de ligamiento relativamente más largos si es sujeta a algún tipo de proceso de selección natural o artificial sobre uno de estos bloques de ligamiento esto automáticamente va a afectar todo el bloque de ligamiento y esto limita la capacidad de evolución de posterior en las poblaciones hay una larga historia de poblaciones desde los tiempos de Fischer pasando por los tiempos de Felsen y otros que han sostenido de manera clara que la gran ventaja evolutiva de la recombinación tiene que ver con la capacidad de probar un alelo presuntamente ventajoso en todos los contextos genéticos o genómicos posibles lo cual permite que haya una evolución rápida y entonces una adaptación a procesos de cambio climático o de necesidades o de gustos de las poblaciones que están seleccionando esto en el caso de los seres humanos mucho más rápido esto no es posible de manera tan clara o tiene un límite mucho más marcado en el caso de líneas que están afectadas por la endogamia y bajos tamaños efectivos como son los híbridos y esto ha sido estudiado recientemente por el grupo de Rosy Barra y compañía hasta aquí solo he hablado de híbridos y bueno entonces esto es un motivo de regocijo porque seguramente los cultivos escénicos resolverán esto de alguna manera pero resulta que no tomando la ilustración quizá la mejor ilustración que he visto en mucho tiempo sobre cómo se hace un transgénico del libro que coordinó Bolívar Zapata lo que tenemos es que nos avisan lo siguiente tenemos el ADN heterólogo introducido en un vector el vector pasa el plásmido a una célula vegetal la célula vegetal infectada puede ser reconocida por diferentes mecanismos ya nos avisaron que afortunadamente van a dejar de usar los marcadores de antibióticos habrá que ver si eso es verdad pero una vez que esto sucede nos dicen los compañeros lo que hay es multiplicación celular es decir cultivo de tejidos donde en tanto lo que está mediendo entre este paso y este paso no implica ningún evento de reproducción sexual no implica tampoco el establecimiento de muchas líneas porque esto es un proceso muy costoso como nos decía Sol Ortiz ayer es decir entre este paso y este paso pierde un montón de líneas pues las poquitas que logramos transformar de manera adecuada son las que se multiplican en cultivo de tejidos y entonces al final lo que tenemos es que estas líneas celulares que son genéticamente idénticas se convierten en clonas entonces hay unas pocas líneas de plantas más o menos clonadas con una reducción en la variación genética incluso mayor de la que se ha encontrado entre los híbridos entonces lo que hace la producción de clonos técnicos no es sino exacerbar el proceso de periodo de diversidad alguien que tenga mucho, mucho, mucho dinero a lo mejor hace esto varias veces pero lo podrá hacer 10, 15, 100 veces y tendrá 100 líneas clonadas que no tiene nada que ver con lo que tenemos ya me colgué muy bien entonces mientras tanto tenemos otro problemita y es que más allá de las promes que se nos hacen sobre la calidad y la mejora en la alimentación al año 2017 en Estados Unidos el 95% del maíz que se cultiva corresponde a tres tipos fundamentales resistente herbicida productor de insecticida o resistente herbicida y productor de insecticida y estas están controladas por un grupo chiquito de compañías no voy a tenerme ahorita en la edición genética pero ya nos colgamos entonces ¿cuál es el riesgo de tener cultivos homogéneos? el problema es este esto es lo que le pasa a monocultivos de plátano que se cultivan de manera clonal en tanto que todas son genéticamente idénticas y hay muchísimas plantas idénticas una vez que aparece una plaga o un parásito pues lo que tiene es un montón de posibles hospederos uno al lado del otro y entonces si no hay resistencia pues se los acaba es lo que le pasó a Irlanda en el siglo XIX con la gran hambruna de la papa y obviamente ahora hay una promesa de la biotecnología que van a ser papa resistente a la soya pero en el caso de los Andes había ya desde hace mucho tiempo otro mecanismo que tiene que ver con el manejo tradicional de las papas donde se permite que cada tanto haya crecimiento de papas silvestres y haya recombinación sexual entre estas dos papas y se mantienen poblaciones un poco más saludables ¿por qué prevaleció la peor vía para hacer los híbridos? Berlán y Lewontin lo describieron hace bastantes años y tiene que ver con lo que se buscaba era expandir el espacio de producción de mercancías creando una nueva mercancía es decir el proceso de hibridación tal y como lo construyó la agronomía tenía que ver más con la producción industrial y no con la producción campesina me voy a colgar un poquitito pero necesito avanzar sobre esto y entonces ¿qué pasa con las semillas como medios de producción y objetos de consumo? bueno la fórmula general del capital nos dice básicamente que una cierta cantidad de dinero se puede convertir en capital si se ocupa para comprar medios de producción y fuerza de trabajo que se incorpora en un proceso productivo producen mercancías y esto se traduce en dinero incrementado que puede entrar a otro ciclo productivo como capital incrementado es el capitalismo el problema es que en el contexto de la forma social natural de producción de las semillas un mismo objeto la estructura que contiene la embriera encubierta por una capa protectora existe como grano y existe como semilla en el caso de los granos básicos es decir el mismo objeto se puede incorporar al proceso de producción con dos valores radicalmente distintos como objeto de consumo nos lo zampamos en unas tortillas o como medio como instrumento y objeto para la producción en otro ciclo productivo lo podemos cultivar esto quiere decir que los campesinos tienen en sus manos la capacidad de reproducir al menos parte de sus medios de producción y si ustedes tienen un negocio que se dedica a vender semillas para ser sembradas pues esto es un muy mal negocio porque lo que tenemos es básicamente la confrontación entre dos formas de reproducir el objeto útil que llamamos semilla y grano la semilla mercancía donde una conjunto de saberes locales bienes comunes y conocimiento científico previo son comprados por el capital como medios de producción junto con fuerza de trabajo que proviene del aparato científico técnico y o despojados algunos de los que ni siquiera hay que pagar por esto se despoja las comunidades y demás se producen semillas que lo que interesa es que se vendan como semillas como semillas mejoradas pero un campesino con algún nivel de comunidad lleva a cabo su fase productiva sin llevar a cabo mayormente intercambio mercantil pone su fuerza de trabajo la de su familia controla los medios de producción produce una mercancía simple que va a vender en un mercado local para obtener otro valor de uso y otro gran pedazo lo va a incorporar a la siguiente fase productiva como medio de producción y como medio de consumo lo que no se coma lo va a sembrar al siguiente ciclo el farmer de Estados Unidos puede hacer lo mismo puede incorporar como medio de producción su semilla al siguiente ciclo de consumo y vender el grano en el mercado y reproducir su vida de esta manera entonces todo el objeto de la producción de semillas patentadas tiene que ver con cancelar esta posibilidad y esto se ha cancelado fundamentalmente con las leyes de patentes el convenio POV en algún momento lo intentaron con las semillas Terminator y este ha sido el objetivo fundamental de todo el aparato científico técnico que ha comprado el capital en el contexto de la producción de un nuevo tipo de mercancía es la semilla existiendo como mercancía y aquí lo único que quiero subrayar es que las semillas vendidas en un costal llamadas de Cal número no sé cuál no son una cosa que haya existido siempre y nosotros pensamos tampoco ser algo que exista por siempre entonces lo que necesitamos yo sostengo es recuperar el control colectivo del conocimiento científico y de las semillas y ya con eso termino porque las semillas patentadas sean híbridas o transgénicas forman parte de un proceso de homogenización más amplio quienes no producen mercancías y no consumen las mercancías que generan ganancia al capital estorban con todo y la cultura es decir con todo determinantes que puedan haber llevado a una comunidad a preferir un tipo de maíz o un tipo de chile respecto a otro en su fase de consumo el problema del hambre hasta hoy no es un problema técnico pero amenaza con serlo si la expansión de la producción y consumo de mercancías homogéneas persiste seremos más vulnerables entre otras cosas ante el cambio climático que también es ocasionado por el proceso de acumulación capitalista los cultivos transgénicos son entonces una expresión de los ciclos de destrucción despoblamiento y reconstrucción de ordenamiento propios de la etapa del capitalismo que vivimos por tanto nuestro cuestionamiento no puede ser hacia una tecnología particular la transgénesis en sí sino a los procesos que se sintetizan en ella a lo que esta tecnología expresa de un fenómeno social semillas territorio alimentación y cultura son escenario entonces una confrontación con el poder y nuestra defensa de la humanidad necesita de otra tecnociencia una tecnociencia que no compre el discurso del capital acríticamente y que entonces necesite ser política y antisistémica pero también necesita de otros actores de otra forma de relación no basta con el conocimiento que yo pueda tener solamente en mi cubículo en mi laboratorio sino que debe establecer una relación dialógica con quienes han llevado a cabo experimentos de genética cuantitativa de manera sostenida a lo largo de muchísimo tiempo en los campos de cultivo por tanto yo sostengo que no existe el paraíso de la ciencia pura pero tampoco existe la vanguardia científica del compromiso social necesitamos cambiar esa relación estos dos postulados el de la ciencia pura y el de la existencia de una vanguardia científica que está comprometida socialmente sostiene una relación que sigue siendo vertical con otros actores que a partir de su trabajo hacen posible la existencia del aparato tecnocientífico y termino les doy las gracias y compañeros con los que poderles difiriendo no he podido discutir muchas de estas ideas a lo largo de varios años y ya a ver gracias